¡Largaron el premio! ¡Gran sacado! Trata de hacer la delantera, el 1 va estirando la ventaja sobre el 6, abierta carga el 11, gana terreno el 8, más abierta corre el 10. Las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera. El 1 en la vanguardia enseña el camino, acciona con el pescuezo de ventaja sobre el 11. A 4 cuerpos se viene desempeñando el 10, a 2 cuerpos y medio se viene desempeñando el 8. Por dentro viene avanzando el 5, más abierta corre el 9, dejan atrás la señal de los 1000 metros sin variantes. El 11 como puntera marca el camino, acciona con cuerpo y medio de ventaja sobre el 1. Se arrima el 10, más abierta corre el 5, por dentro se viene desempeñando el 8, más abierta el 9 que sufre un percance. En la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 11 como puntera enseña el camino, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 1, más abierta corre el 10. Desde el fondo carga el 5, por dentro se manda el 6. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. El 11 como puntera, un cuerpo de ventaja sobre el 5, por dentro se manda el 1, abierta el 10. En larga tropezada lo viene haciendo el 8, por dentro el 6. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Siempre el 11 como puntera, pequeña ventaja sobre el 5, que insisten al final. 50 metros finales continúan luchando, cabeza a cabeza, por dentro. Y el 11 mantiene ventaja y cruzaron el disco.